Hola moteros del Perú, hoy me siento poderoso, ¿por qué? Porque a mi lado se encuentra la poderosa, la hermosa, la hija de papi, la inalcanzable, la inigualable, la Yamaha R15 versión 4.0, no la 1, la 2, ni la 3, la 4, la definitiva, viene con muchas mejoras que la gente ya está pidiendo a través de este ciclo de esta moto, ¿quieres saber cuáles son? Pues quédate en este vídeo que te lo iré más adelante, te voy adelantando una chiquitita, viene con algo de frenado que todos hemos pedido por mucho tiempo hermano, obviamente al ser una R15 adopta el ADN icónico de la R1 y la R7, heredando esa esencia de las motocicletas top de la familia Racing de Yamaha, ahora vale la pena más que nunca, mi nombre es Liva Surto, esta es la hermosura R15, ¡continuemos! Comencemos por la apariencia porque como me lo van a negar, es hermosa, es muy hermosa, es un azul hermoso que rodea toda la moto y que impacta nuestra vista, obviamente con detalles celestes, un poco blaquitos, negros, pero vamos a detallar un poco la parte de adelante, como pueden ver, aquí está la careta central, la frontal, obviamente con su plastiquito cuando tú adoptes la posición de manejo necesaria a altas velocidades, que hablaremos más adelante, y también puede decir algo que me gusta, una de las cositas que me gusta es que viene con este faro especial, que da obviamente LED y da una personalidad como si fuera un ojo de diablo, acá tenemos unas luces LED más convencionales que también nos brindan luminosidad en el camino, nos dejan ver mejor, y obviamente estos tienen unos detalles en celeste claro que los rodeas como si tú a una mujer le pusieran un delineador en los ojos y créeme que la personalidad a la moto. Ahora pasemos a la parte de la llanta delantera, para comenzar un disco de freno especial que muchos han pedido y que más adelante daremos a detalle, algo que me encanta de las motos y es una de las tres cosas que me encantan de esta Yamaha, es su aro. Aquí nos brinda personalidad, no son detalles pequeños como en otras motocicletas que dejan una simple línea, no, 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 aquí es el aro entero de ese color apabullante, impactante, azul, que ya tiene esta moto. Aquí tiene su sticker de, ustedes ya saben y lo explicaremos más adelante, y también es un guardafangos delantero, bueno aquí es simple, sinceramente tampoco es que tenga que llamar la atención ya que la atención está en toda la parte delantera de la moto, y obviamente tenemos las telescópicas que daremos más detalles a continuación, pero hablando de lo estético, vienen con este de color dorado intenso, genial, haciendo de notar que esta es una moto premium, al alcance de todos. Obviamente al compartir la parte delantera tenemos que hablar de estos espejos, no son los convencionales que encontrarían en el resto de motos de baja cilindrada, obviamente estos son unos espejos personalizados para el tipo de moto que es, en este caso una moto de carreras urbana, son pequeños y a la primera vista quizás digas o sientas al que al verlos no abarca mucho, pero déjenme decirles que tienes que acostumbrarte solo un poco, un poquito nada más, porque en el trayecto y con la postura adecuada te mostrarán todo lo que tienes que saber de tu parte trasera. Ya saben hermanos, ojos en la espalda para que no tengas problemas. Hablemos de los laterales y quizás una de las partes más importantes de esta motocicleta, y me dirán por qué, porque siempre te van a ver de la parte izquierda, muy pocas veces te verán desde adelante o te verán desde atrás cuando ya estés corriendo y no te vuelvan a ver más. Así que hablemos a detalle de esta parte hermosura que sinceramente me roba la mirada. Obviamente la R15, resaltando la versión 4.0, ya tiene mucha trayectoria esta moto. Aquí tenemos un plástico lateral, bueno que no es un plástico, más que todo es un cortavientos aerodinámico para que la moto pueda llegar a las velocidades necesarias, ya que ustedes saben que al ser un tipo de moto de carreras urbano, tiene esta facilidad y también tiene que acoplarse a la postura específica y para eso están esos hermosos plásticos que nos van a apoyar con el viento. Un detalle acá en el lateral, obviamente para que no se quede encapsulada la moto y pueda respirar, el motor tenga más ventilaciones, tiene sus aperturas. Ahora hablemos de esta parte de aquí, el tanque, por partes ya. Primero tiene el logo que nos verifica de que esta motocicleta se puede conectar con la aplicación de Yamaha e-Connect. Quedaremos un poco más de detalles adelante. Volviendo a la apariencia tiene esta cosa que me encanta, que es el emblema de la marca y que desearía que motos más pequeñas la llevaran, ya que no es simplemente diferenciación de a qué marca pertenece, sino que también es un detalle hermoso. Bueno, nosotros vamos a estar en contacto constante con esto y se llaman los timones, obviamente. Hablemos por partes. Primero, los agarraderos y el acelerador tienen un diseño particular que nos recuerda a la velocidad y también son del material en el que no vas a resbalar, porque ustedes saben, a más manejo pueden suceder cosas en el camino y etcétera. Los botones son de muy buena calidad, Yamaha ya no se ha acostumbrado en todos sus modelos a tener unos controles que no se sientan plasticosos y que se sientan que responden ante las cosas que uno puede reaccionar, porque ustedes saben, cuando sucede algo reaccionamos con el timón. Tenemos las luces de encendido, apagado, la señalización izquierda, derecha, claxon, el encendido y apagado, porque aquí ya no es abrir la llave y prenderla. No, no, simplemente abres contacto, se prende la motocicleta, lo prendes o lo apagas. También tiene obviamente el señalización de información para que nos mueves tanto los tracks de la carretera como también información adicional como el kilometraje, el TCC, la batería, el refrigerante o la temperatura de la moto. Así que es un añadido genial y que obviamente es una moto premium y no podemos pedir menos. Hablemos de los dos asientos, así es, porque no es uno, son dos. Es un asiento dividido entre obviamente piloto y copiloto o acompañante. Obviamente acá tenemos plástico, es plástico, ojito, no son agarraderas, esto es plástico de la moto. Sinceramente, estéticamente hablando es genial, es un triángulo muy bueno, el plástico brilloso con ese color que nos impacta de la moto y que nos encanta y los detalles en un celeste claro. El tubo de escape es pequeño, responde bien y no es que sea llamativo ya que para esto queremos algo más. La moto es hermosa, el tubo de escape es sorprendido, que sea funcional y que no agulte, más aún con las altas velocidades que vamos a estar manejando, así que es muy bueno. Pasándole ya entre trasero, obviamente viene con su disco de freno, sus detalles, como que sigue el aro completamente azul y que me encanta. Y bueno, no hay nada del otro mundo, sinceramente, es muy buena, muy cumplidora, muy hermosa. Ahora, si me dices esta moto, ¿para dónde la mandarías? Yo digo que está muy bien, uno, para hacer tu diario, ya que la moto no es tan grande como otro tipo de carreras, pero también se desempeña muy bien en las pistas y simplemente esta moto no está hecha para que tú vayas, no sé, a centros que tú sabes que van a tener pista con huecos, ya que puedes llevarla, se desempeña bien, pero no es su forma correcta. Su forma correcta de esta moto es en carreteras largas, donde tú puedas maniobrar, manejar y sentir la adrenalina de este tipo de motocicletas. Hablemos de la dinámica de este vehículo y de, obviamente, su posición de manejo, ya que... Hablemos del desempeño y performance en las calles, pues para comenzar tengo que decirles de que esta motocicleta nos brinda 11 litros más 1.2 en la reserva. Obviamente tienes que meterle del 95 para que no dañes este motor tan delicado pero operativo que tiene. Hablemos de cuánto hemos dado en la pista y puedo decirles que hemos llegado a la velocidad asombrosa de 140 kilómetros sacándole el jugo al motor y créanme de que si no fuera por estas partes de adelante, el viento subido contra mí había sido súper molesto. También puedo decir de que nos está brindando aproximadamente 120 kilómetros por galón de gasolina. Una moto que sinceramente para el costo, la velocidad que nos ofrece y su potencia, es un desempeño en gasolina muy bueno. Es ahorrativa, se puede decir, ya que no tiene un alto consumo para la velocidad que nos ofrece. Hablemos de la suspensión y puedo decirles de que esta motocicleta tiene una horquilla telescópica con un recorrido de 130 milímetros y créanme que se nota. Hemos estado manejando no sólo yo sino con mi compañera atrás y no se siente que golpeé fuerte contra los baches sino que responde. Ahora les repito que la moto no está pensada para hacer viajes urbanos, está pensada para ir rápido. Obviamente se nota alrededor, así que también úsela, no la furcen demasiado, pero de que responde, responde. Hablemos de la amortiguación trasera, es una tipo basculante 97 milímetros que responde muy bien ante los movimientos pero recuerden que por la posición siempre van a estar hacia adelante, así que las dos cumplen de manera excepcional. Hablemos de la dirección de esta moto y miren, no es tan amplio como otras pero también tiene recordar que es una deportiva, así que su modo de manejo tiene que ser inclinándose y moviendo, inclinándose y moviendo para que logren sacarle el jugo, recuerden esta no es una moto urbana. Ahora que ya hablamos de algo más general hay que centrarnos en el corazón, la vida, el alma de esta moto, así que déjenme entrar en el modo técnico, inteligente. Bueno, puedo decir para comenzar de que esta moto viene con un motor de 155 centímetros cúbicos y me dirán, oye, pero no es algo pequeño y yo te voy a decir, pues no, 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 vienen con unos agregados geniales de que nos pueden lograr tanto una velocidad como torque superior a las normales de esta potencia. Para comenzar comencemos por el hecho de que esta es una moto ligera y no pesa mucho, así que el motor no se va a forzar. Segundo, y una cosa genial es que esta moto está por enfriamiento líquido, así que problemas de calentamiento no tendrá. Tercero, viene con el sistema Yamaha, el VVA, el VVA, el sistema de válvulas variables. ¿Y eso qué significa? Pues en pequeño resumen se puede decir de que a cierta cantidad de revoluciones, entre unos 5000 y 6000, la válvula tendrá tanto una apertura más rápida y pequeña o dependiendo una más lenta, proporcionando una mayor potencia de la moto que nos hará volar a altas velocidades. Ahora esta bebecita viene con una potencia máxima de 18.1 HP. Así que velocidad buena. Y un torque máximo de 14.2. ¡Buenazo! Como repito, saben que le sacan el jugo a un motor 155 centímetros cúbicos y créanme que en la pista se nota, el sonido es se magnifica. Hermoso. Ahora, esta velocidades tiene seis etapas que ofrecerte, o sea que tienes seis velocidades alcanzando la velocidad máxima que llegamos a nada más y nada menos que 140 kilómetros. Y que, sinceramente, estoy muy agradecido. Bueno, y esta moto también viene con un embriague anti rebote, para que cuando estés manejando la moto no se estresa y no te monte un embriague fuerte, sino uno liviano, en el cual tú puedas responder ante cualquier situación. Y un detallito más, que nos ayuda al performance, al desempeño de esta moto, es que es inyectada, no carburada. Obviamente mínimo para una moto premium como es esta. Además viene con un bastidor delta box de alto rendimiento y rigidez para que no hagas la de... cuando estés manejando a altas velocidades y no tiemble la moto. Ahora hablemos de los frenos a detalle. Por fin, y algo que me gustó bastante, Yamaha, nos iluminó y le dio a esta moto ABS, el sistema Anti-Lock Braking System. En resumidas, es que cuando frenes con fuerza la moto no va a patinar y se va a quedar en su posición, pero tienes que estar preparado y para eso las horquillas te apoyan bastante, ya que ser de muy buena calidad absorben el golpe de frenado. Este es un detallazo que hasta la versión 3 no tenía ABS, por fin, por fin, por fin lo pusieron y créanme que hace una diferencia demencial entre versión y otra. Además viene con el clásico y no por nada desaprovechado bloqueador de timón. Así habrá más problemas para que se la lleven porque créanme esta moto es muy hermosa y hasta yo me llevaría una. Otra parte de la seguridad es que obviamente viene con sus luces LED direccionales para que cuando vayas a cruzar sepan los conductores que están atrás tuyo de que lo vas a hacer. Les recomiendo a todos los moteros que no se olviden de este sistema ya que créanme es muy útil y les puede salvar de varias complicaciones. Y lo que siempre viene en cualquier moto que se respete, la luz de freno, así cuando tú estés a punto de frenar la gente te vea. Y me dirán, Leslie ¿cuánto cuesta? Pues esta hermosura viene con el módico actual de $5,149 dólares. Como palabras finales puedo decir que la moto es una hermosura, se desempeña genial, es cómoda, obviamente tienes que manejarla en su posición, no puedes forzarla. Puedes llevar a tu amiguita o a tu amiguito, nos discriminamos, en la parte de atrás con una posición que sí, tienes que recordárselas. La moto es rápida, está hecha para carreras urbanas, para que te vayas, no sé, al track day, a la chutana, des unas vueltas. Nos vienen con implementaciones geniales con mejoras que todos hemos pedido. Así que voy a hacer un recuento de las tres cositas que me encantaron. Uno, el diseño hermoso, se magnifica, italiano, como dicen. Otra, el freno ABS, por fin un agregado genial, se siente, se nota. Y una última, una chiquita, la conexión con la IE, con la aplicación de Yamaha, que me puede dar esos detallitos extra que nos pueden dar la moto. Mi nombre ha sido Levi Basurto, les he presentado esta hermosura, no se pierdan más cosas en el futuro. ¡Chao! Música Música